¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. La noche de hoy les tengo un tag y este es el tag del arcoiris, pero este tag es muy especial porque es en colaboración con mi amiga Ale La Chula del canal Chulavisión. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen a Ale, ella es una chava súper linda, súper buena onda, de hecho tiene canal en inglés, en español y también tiene canal de vlogs, pero para todas ustedes chicas que no saben quién es Ale La Chula, yo aquí se las presento. ¡Hola chulas! Mi nombre es Ale y mi canal es Chulavisión. Las invito a que pasen por mi canal si quieren ir a chismear y ver mi parte del tag del arcoiris. Y bueno, ella es Ale, así que mis amores las invito a que después de ver mi tag pasen a su canal y chequen también su tag. De igual manera que vean todos los videitos que ella tiene en su canal. Yo les voy a dejar los links a sus canales en la parte de abajo y bueno, déjenme explicarles un poquito acerca del tag. Se llama tag del arcoiris porque por cada color del arcoiris yo les voy a mostrar un producto de belleza. Así que chicas, si ustedes quieren saber cuáles son mis productos del arcoiris, las invito a que se queden ahí sentaditas y sigan viendo. Y bueno, vamos a comenzar con el primer color y este va a ser el color naranja. Para el color naranja yo escogí este tónico que es de la marca Pixi y a mí me encanta. Como pueden ver, el líquido es color naranja y este me gusta aplicarlo después de lavar mi rostro con una tipo, como un algodón. Y me gusta aplicarlo porque siento que me quita toda esa, no sé, tonifica mi piel y de igual manera me quita todas esas células muertas que de pronto hay ahí en el rostro. Y me encanta también porque siento que me hidrata la piel y me la deja así como, como con un glow bien bonito, no sé, con un brillo muy saludable. Así que este vendría siendo mi producto favorito para el color naranja y este, como les menciono, es el tonificante de Pixi. Vamos a continuar con el siguiente color y este es el color morado. Y para el color morado yo elegí este rímel de pestañas que es de la marca Tarte y se llama Light Camera Lashes. En lo personal a mí me encanta mucho este rímel porque me mantiene el rizo y de igual manera es a prueba de agua. Así que bueno, a mí en lo personal me gusta que las máscaras de pestaña o el rímel sea a prueba de agua porque, no sé, a mí siento que me funcionan mejor a mí en lo personal. Así que bueno, si alguna de ustedes tiene la oportunidad de probar este rímel de la marca Tarte, se lo recomiendo. Y pues sí, este sería el color morado. Continuemos con el color verde y para el color verde, honestamente, había varias cositas que les quería mostrar. Entre ellas había unas sombras para los ojos, pero me tuve que decidir por este pequeñín que está aquí. Este es un glitter de la marca Eye Candy y a mí me encanta porque es un glitter súper, súper, súper bonito. Y yo les voy a hacer un close-up para que ustedes lo puedan ver, pero es en un tono verde y está súper, súper, súper hermoso. Así que bueno, para el color verde yo elegí este glitter de la marca Eye Candy. El color que les sigue es el color amarillo y para este tuve que repetir un producto porque este es mi number one de hace muchísimos años. Y es este rímel de la marca Maybelline. Este es el color Solvalium a prueba de agua. Y aunque ya no se le ven las letritas porque, bueno, se le borran muy fácilmente, este rímel es el favorito de favoritos de favoritos. A mí me súper encanta, no lo cambio por nada. Mantiene el rizo a la perfección y de igual manera siento que también te da un poquito de volumen. No mucho, pero mantiene el rizo bastante, bastante bien. Y como les digo, esta prueba de agua. Así que este es mi favorito en el color amarillo. Voy a continuar con el color azul y para este escogí este limpiador de brochas. Bueno, este es el botecito pequeñito. Pero honestamente, chicas, que a mí me fascina este limpiador de brochas porque las limpia, las desinfecta y seca súper, súper, súper rapidísimo. Así que, bueno, si tú estás de pronto utilizando tus brochitas, pero quieres utilizar la misma con otro color o X cosa, bueno, aplicas un poquito de este producto y te la limpia así y se seca súper, súper, súper rapidísimo. Este yo lo tengo en mi, en mi, ¿cómo se llama? En mi mesita donde hago mi maquillaje. Lo tengo siempre, siempre sentadito ahí porque es muy útil y me encanta. Así que, bueno, para las chicas que tengan la oportunidad de comprarse este limpiador de brochas de la marca Cinema Secrets, se lo recomiendo al 110%. A mí, en lo personal, me encanta. Así que, bueno, este es mi color azul. Voy a continuar con el color rosa. Y para este color escogí este rubor de la marca Milani. Este es el 0, perdón, este es el 10 delicioso pink. Y es un rubor súper bonito. Es mate, creo que, o sea, yo como lo siento es mate, pero tiene la textura como de un rubor horneado. Y está súper, súper, súper bonito, hermoso color. Así que, bueno, para este arcoiris de colores, el rosita es un rubor. Y, bueno, nos queda un color y este es el rojo. Y yo me imagino que muchos de ustedes ya saben lo que les voy a mostrar. Creo que no se van a equivocar. Y sí, es un labial de MAC. Y este es el retro mate Riri Woo. De hecho, mi favorito es el Riri Woo de MAC, pero no lo pude encontrar entre mis labiales. Así que, bueno, escogí este. Aunque es muy similar, los dos son muy, muy, muy similares. Este es un poquito más como quemadito, más oscurito, pero los dos son bellísimos. Y, bueno, un labial rojo en la colección de maquillaje de una mujer no puede faltar. Así que, bueno, con este labial rojo terminamos este tag del arcoiris de colores. Yo espero que este tag les haya gustado. No olviden pasar al canal de mi amiga Ale la Chula, el canal Chula Visión. Yo me despido de ustedes mandándoles muchos, muchos, muchos besitos. Bien tronaditos. Y nos vemos en otro videíto. Chao. 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 ¡Suscríbete!